Mi personaje inolvidable, los amigos de don Lucio Michaelis creíamos a pie juntillas que era inmortal porque había sabido conservarse en alcohol, nos contaba con una gracia infinita que desde cuando se pegó la primera borrachera siendo un adolescente díscolo a quien mandaron al internado de los jesuitas en Bogotá, continuó bebiendo fino durante casi todos los días de 76 años de los 91 que alcanzó a vivir, había heredado de su padre un curtido capitán de los ejércitos de artillería del Kaiser, no solo su capacidad para ingerir licor saboreándolo y distinguiéndolo mientras lo evaluaba, sino una habilidad para guardar ordenadamente en sus archivos todo lo que hacía y en su prodigiosa memoria episodios verdaderamente incunables. Acompañado por la fortuna que su padre amasó en la ya desaparecida ferretería Electra y por el rendimiento que él y su hermano mayor le dieron a la empresa durante más de medio siglo, don Lucio se volvió un cibarita al más refinado estilo decimonónico, acolitado por la siempre fuerte y siempre constante compañía de su esposa durante 65 años, fue a la ópera en Nueva York y en París, se alojó en el Riz y se bañó en las playas de Capri, su casa en la Loma Alta de Santa Mónica sirvió para exquisitos y generosos banquetes y francachelas por las que pasaron actores y testigos de la vida caleña, ingenioso para rehacer historias y relatos, era un novelista consumado que sin embargo no escribió ficción alguna, pero las narraba verbalmente con la solvencia y el estilo de sus kilométricas lecturas. Sapiente en arte y literatura, tuvo colecciones maravillosas de pinturas coloniales y una biblioteca gigante y majestuosa, especializada en su secreta afición por Hitler, a donde llegó por reacción afectiva cuando, por orden del gobierno de López Pumarejo, él, sus padres y sus hermanos, fueron obligados a vivir en uno de los dos campos de concentración para alemanes que montaron en 1944 en Colombia. Me hará mucha falta su sabiduría y su inacabable anecdotario, y debe hacerle un muy inmenso vacío a su esposa de toda la vida y a las hijas que tanto amó. En esta oportunidad, sobre el libro Francisco Gembuel, autobiografía, editada por la Universidad Autónoma Indígena de Popayán, titulado Justicia Indígena Evocada, acaba de ser publicado, con la colaboración del profesor Diego Jaramillo Salgado, un estruendoso libro, donde el otrora dirigente indígena paez, Francisco Gembuel, hace su autobiografía a través de una nutrida entrevista, y la adoba con dos pequeñas misiones más, una de su esposa y otra de su hija, Carmen Gembuel, actual representante legal del CRIC. Su lectura pasa de ser dolorosa a volverse asombrosa, para los blancos del Cauca y de Colombia, que, por andar generalizando lo que ha pasado en las comunidades indígenas, no quisieron enterarse de cuál fue el origen de las agremiaciones de los indios caucanos, ni hasta dónde llegó su diferenciación con los tres grupos armados que los coparon, las FARC, el M-19 y el ELE, el libro logra no sólo darnos esa información con detalles de pronto pericuéticos, a veces recargado del gran efecto de la chismografía étnica, pero en donde la seguridad de las respuestas del personaje corrobora lo que ya es historia dañina, que Francisco Gembuel fue equivocadamente juzgado como responsable promotor del asesinato en 1996 del alcalde de Jambaló, Marden Betancourt, cuando todas las evidencias y los testimonios mostraban que fue ordenada por el ELN y promovida por las FARC, a quienes el burgo maestre había enfrentado públicamente. Y que fueron estas últimas las que hicieron cumplir la condena del destierro por 30 años que le decretaron injustamente a Gambuel, quien todavía vive esperanzado en el perdón divino que es eterno. La lectura del libro golpea, porque cuestiona la influencia nefasta que los partidismo, el conflicto armado y el chisme indígena pregonado en borracheras puede alcanzar a impulsar la equivocación de la justicia de los indios consagrada por la carta del 91. Pero sobre todo porque así como la multitud no dejó cumplir el día del juicio, la condena de 50 azotes en la espalda de Gambuel, ahora sus descendientes, y el pueblo paes esperan que la JEP logre que el jefe del ELN, Antonio García, oficialice la declaración donde llamó, abro comillas, equivocación, cierro comillas, la orden de mandar matar al alcalde Marden, y 27 años después se libré el nombre de Gambuel. Un libro que debieran leer muchos blancos para entender la realidad del Cauca y muchos indios caucanos para mirarse al espejo y arrepentirse.